¿Tú nunca has cantado salsa? No, nunca, nunca. ¿Por qué usa Rubén Blake? Claro que sí, claro. Óyeme, ame un chín de plástico. Ven, plástico. Tú la vas a cantar, tú la vas a cantar. Bien. Va a subir leche, compadre. Por fin. Vamos, vamos. Hay una llamada. Se está metiendo una llamada. Hay una llamada de carajo. No ponme plástico, ponme plástico. Pero este hombre. Ponme plástico. Vamos a ver si está. Póngale el plástico. ¿Qué fue el pavo? Oye. Ven en el chudo, ¿dónde es que arranca? A tú quieras, a tú quieras. Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí. De esas que cuando se agitan, sudan. De las que prefieren casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es igual, al menos que sea fulano de tal. Son blancas delgadas de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír, que fallo. Que fallo. Usted puede estar seguro que en estos momentos todo el mundo está cambiando de canal. Eso es obvio. El show sale para todos.